Ven, Señor Jesús, sé que un día Tú vendrás. Sé que un día Tú volverás a salvarnos de toda esta maldad. Este mundo necesita de Tu amor. Este mundo necesita de Tu paz. Este mundo necesita la esperanza de que vengas a buscarnos de verdad. Señor Jesús, cada día espero más y más. El día en que contigo vamos a morar. No habrá más odio si no reinará el amor. Mirando al cielo se verá Tu resplandor. Demuéstrale por medio de la fe. Si le quieres, si le amas, ven a Él. Él te ama con ternura. Él no te abandonará. Confía en que siempre te ayudará. Señor Jesús, cada día espero más y más. El día en que contigo vamos a morar. No habrá más odio si no reinará el amor. Mirando al cielo se verá Tu resplandor. Señor Jesús, cada día espero más y más. Señor Jesús, cada día espero más y más. El día en que contigo vamos a morar. No habrá más odio si no reinará el amor. Mirando al cielo se verá Tu resplandor. Mirando al cielo se verá Tu resplandor.